No sé vosotros y vosotras, pero yo hubiera disfrutado un poquito más esta película en los cines. Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica sin spoiler, o lo voy a intentar porque es una película que hasta que no pasa una hora no sabe realmente lo que va a ocurrir, pero yo voy a intentar deciros una sinopsis rápida, ¿vale? Una sinopsis para que sepáis más o menos de qué va a ir, de El monstruo marino, una nueva película de animación que nos ha traído Netflix este fin de semana, en la que nos va a embarcar en un mundo fantasioso, donde hay un montón de monstruos marinos y unos cazadores matan a estos monstruos para que los seres humanos estén a salvo en las costas. En esta película nos vamos a embarcar en el navío inevitable que surca estos mares junto al Capitán Crow para eliminar a estos monstruos. En ese barco también tenemos a la mano derecha de Crow, que es Jacob, que en un momento dado conoce a Maisie, una chiquilla que quiere ser una pirata, bueno, una cazadora, como lo fueron sus padres. En esta película, como he dicho al principio del vídeo, no vamos a saber por dónde va a ir la trama hasta que pase la primera hora. Más o menos te la puedes telegrafiar, más o menos si ha visto el tráiler sabes por dónde va a ir, pero si no ha visto el tráiler, como es mi caso, la primera hora se parece mucho a Piratas del Caribe, pero con monstruos. Tenemos a unos piratas que son cazadores, que tienen que matar a estos monstruos, que son los enemigos. Luego hay unos enemigos secundarios, que es como el rey, los reyes que hay en ese momento, con unos decorados y unas localizaciones súper chulas. La animación de esta película es de 10, ya os lo digo, la banda sonora me ha encantado. Y luego, cuando ya han empezado a salir personajes secundarios, sobre todo el personaje de Maisie, ya todo da una vuelta y se parece a una película de Dream Wars, que me voy a decir el nombre por si parece spoiler, pero si ha visto el tráiler sabes a la película a qué me refiero. Y la hace más, ¿cómo decirlo? Predecible. Es una película predecible a la hora, con unos monstruos que realmente me hubiera gustado que pareciesen monstruos. Me explico. Sí es cierto que la película va a un público más infantil, pero también quiere ir a un público más adulto, sobre todo el mensaje que da. Lo van a entender más los adultos que los niños. Habrá niños y niñas que lo entiendan, pero ya sabéis a lo que me refiero, que hay cosas que a lo largo de los años vas entendiendo más en las películas de animación, porque van para todos los públicos. Y en esta película, como estoy diciendo, los monstruos, el diseño que tienen, me han gustado, pero me parecen demasiado limpios. Me hubiera gustado monstruos algo más terroríficos, algo más sucios, ¿vale? Que no quieras tener como peluche o como funko, ¿de acuerdo? O que los quieras tener por los temibles que parecen, ¿no? O por lo terroríficos que parezcan, ¿sabéis? Pero no hemos tenido eso. Todos los monstruos que aparecen, o casi todos los monstruos que aparecen, son súper limpios, súper bonitos, y que es eso, que te apetece tenerlos en la estantería. Por otra parte, tengo que comentar que la historia tiene un buen mensaje, aunque en ciertas partes me parezca a la película de Dreamworks que os he comentado antes, que no voy a decir el nombre porque a lo mejor hay gente que no la ha cogido todavía, pero sí me ha gustado lo que es la trama, sí me ha gustado lo que es el mensaje, porque le da una vuelta. Cuando llegamos con Jacob, cuando llegamos con Macy, en ciertos momentos me ha gustado, me ha gustado lo que ha dicho en el último diálogo que tiene Macy, y al final se queda con una ventana abierta a una posibilidad de una segunda parte. ¿Por dónde? Ah, eso lo tendréis que descubrir cuando veáis la película, pero ya os digo que es súper entretenida, que si la veis con los peques os va a encantar, os va a gustar sus reacciones cuando salgan los monstruos, os va a gustar la película porque tiene unas imágenes súper chulas cuando luchan los monstruos contra los cazadores, o los cazadores contra los monstruos. También es cierto que hay unos personajes secundarios en el reino que sale como un general que quiere impedir hacer el trabajo de los cazadores porque parece que ya no lo necesitan, y como que se queda un poco plano, sale una vez y luego desaparece y no sale hasta dentro de una hora y media, y eso le ha quitado un poco de fuerza, un poco de emoción a esa competición que nos muestran en la primera media hora. Pero en general es disfrutable, ¿vale? Los peques lo van a pasar genial durante dos horas, tú lo vas a pasar bastante bien, te va a entretener muchísimo, y si hacen una segunda parte ya os digo que os la van a pedir, ya sean los pequeños como los grandes. Por eso yo al monstruo marino, que la verdad es que el nombre podría haber escogido algo mejor, algo más rimbombante para que se te quedara en la mente, pero bueno, yo no elijo estas cosas. Le voy a poner entre un 7 y un 8, finalmente le voy a poner un 7 y medio. Me parece que la animación es increíble, una banda sonora de 10, unos personajes que están bien, una historia que tiene un mensaje claro y conciso, y que la verdad es que cuando veas esta película a lo largo del tiempo vas a entender más cosillas, y unos monstruos que aunque no sean muy temibles, sí es verdad que son bastante adorables y te apetece tener alguno en casa. Por último, quiero hablar de una cosa que he captado la película, ¿vale? Que es como una referencia a una película de mi infancia, y es cuando Jacob está con Maisie en cierta isla y le comenta que no quiere un monstruo que le meta ciertos parecitos por la garganta y luego le salgan por el pecho. O sea, una referencia clara a alguien, o eso me ha parecido a mí. Ponedme en los comentarios si también pensáis lo mismo que yo. Con esto ya termino el vídeo. Si te ha gustado, dadle a like. Si tienes un momentito, mírate el botón de unirte, que puede desaparecer al final de mis vídeos. Y si no tienes un momentito, pues nada, suscríbete que es un segundo y a mí me haces un mundo. Hasta la próxima, gente. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!